He perseguido a una banda de esos canallas siniestros, pero han huido en unos coches con un aspecto muy raro. Saca a esos malditos de la carretera. Este tipo no tiene buen aspecto. Saca a esos malditos. Al menos de momento. O para siempre, no lo sé. Tengo poderes sobrenaturales, pero no soy adivino. Esto es por las molestias. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.